Y volvemos con Conexión, segundo bloque, tenemos un tema muy pero muy interesante que estamos hablando y también nos gusta saber tu opinión, queremos saber qué es lo que opinas de este tema que estamos hablando un poco relacionado aquí a la globalización, a libertad de pensamiento, muchas cosas la verdad que están envueltas en esto que estamos hablando hoy. Así que hicimos una pregunta en las redes sociales para saber qué es lo que tú opinabas, cómo hacer para estas diferencias, cuál es la clave, cuál es la clave para poder convivir con estas diferencias, vaya redundancia, y esto fue lo que tú nos respondiste. Cada vez estamos más interconectados y por esto también se hace cada vez más posible el contacto con personas de contextos muy diferentes al nuestro. ¿Es posible convivir en armonía con personas de procedencia y posturas completamente diferentes u opuestas a la tuya? ¿Cuál es la clave? Dei Y nos dice, sí se puede, y la clave es el respeto mutuo. Fundamental. Frank A nos dice, tolerancia, respeto, profesionalismo, empatía, aprender a estar de acuerdo en que no están de acuerdo. Muy cierto Frank. Lori B nos dice, sí es posible. La clave es la aceptación sin pretender que tus ideas sean las únicas y no discutir por algo si te das cuenta que la otra persona es tóxica. Toda moneda tiene sus dos lados, ¿no? Melissa R nos dice, sí, es posible. Teniendo la mente abierta, desarrollando el respeto, la madurez y entendiendo que nuestros conceptos están basados en nuestras experiencias de vida. A veces desconocemos las realidades de los demás y en ellas encontraríamos muchas respuestas. La empatía también es clave. No es fácil, pero tampoco imposible. Con ayuda de Dios podemos lograrlo. Gran verdad, Melissa. César B nos dice, claro que se puede. Tolerancia y tener los pies sobre la tierra. Pies y rodillas, ¿no, César? Tamara R nos dice, calla y agradece. ¿Será, Tamara? Fernando O dice, tratar a la persona con naturalidad ya es un buen comienzo. En lo que depende de nosotros mantener la paz, pero si la persona quiere discutir y nos falta el respeto, encontrar la forma educada de resolverlo. Si aún así no es posible, alejarse y dejar que Dios y la vida le enseñen la verdad. Es de sabio saber escoger nuestras batallas, ¿no, Fernando? Susana L nos dice, aprender a convivir con las diferencias de opiniones. Es fundamental, personal e incluso profesionalmente. No podemos pretender que todo el mundo piense igual que nosotros. Es irreal. La clave para mí es humildad y empatía. Sin eso, vives en una burbuja imposible de atravesar. Y el perjudicado finalmente eres tú. Importantísimo tu aporte, Susana. Gracias a todos por sus comentarios. Y recuerden seguirnos y seguir conectados por las redes sociales. Interesante cómo vemos que varios allí tienen fe todavía en que es posible convivir. Y yo creo que también es posible convivir con las diferencias siempre y cuando sepamos justamente estos principios claves. Esta forma, sepamos, como decíamos en el bloque anterior, reconocer las diferencias, sepamos respetar, sepamos tener empatía. Y en el bloque anterior quedó ahí un tema pendiente, ¿no es cierto, Pastor? Estábamos hablando un poco de la discriminación, que es una de las grandes formas en las que esta falta de reconocer las diferencias. Es la manera como expresamos, ¿verdad? No es la manera como no aceptamos las diferencias de otra persona. Ahora, la discriminación es un tema tan amplio. No sé si nos va a dar aquí para poder resumir algunos conceptos claves. Hay un estudio que me llamó mucho la atención, donde dice que la discriminación es el resultado de dos cosas. Número uno, de estereotipos. Y número dos, de prejuicios. Si juntamos las dos cosas, ¿cómo resultado da la discriminación? ¿Por qué es importante hablar esto justo en temas de diferencias sociales específicamente, no? Primero, vamos a definir qué cosa es un estereotipo. Un estereotipo es una creencia compartida, ya sea en grupo familiar o histórico, ¿correcto? Hay cosas que en casa nosotros comentamos, desde niño escuchamos y crecemos ya con aquella imagen en la cabeza sobre ciertas personas o ciertos grupos. Y nunca se nos ocurrió ni siquiera cuestionarlo tampoco, ¿no? Nunca lo cuestionamos. Lo escuchamos, lo aceptamos. Por eso es que tú vas a ver a cada niñito, o desde niños, ¿verdad? Cuando salimos, vemos a alguien, él ya tiene un concepto en su cabeza sobre un grupo, sobre ciertas personas. Es más, hasta en cierto, son de broma entre nosotros, ¿no? Voy a hablar de una particularidad de mi país. Hay una diferencia entre el que es de la sierra, costa y selva. ¿Por qué? Justamente por ese estereotipo. Los de la sierra son así, los de la costa son así, los de la selva son así. Cuando hablamos de países, los de Bolivia son así, los peruanos son así, ese estereotipo o esa imagen que tenemos en la cabeza de alguna manera afecta nuestro sentimiento de rechazo, sentimiento negativo. Esa expresión de sentimiento negativo hacia el grupo o hacia una persona se llama ya prejuicio. Ahora, ¿cómo la discriminación afecta nuestras relaciones? Cuando nosotros tenemos ya una imagen marcada y nunca nos hemos cuestionado, como tú decías, ¿dónde lo aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Por qué lo aprendí? ¿O por qué pienso esto sobre cierto grupo? Tengo argumentos. Y, ¿sabes? Últimamente, gran parte de los prejuicios o estereotipos incluso están basados ni en la historia ni en libros, en redes sociales. Lo que por allí alguien comenta, lo que por allí alguien levanta, lo que se pone de moda o algo se viralizó. Entonces, ahí empieza la crítica. Y yo tomo una postura sin saber el contexto ni el trasfondo. Y empiezo a rechazar a un grupo de personas, a rechazar a una persona, ¿basándome en qué? Ahora, algo interesante. Joel habla de prejuicios. Yo leí una vez una opinión que me llamó muchísimo la atención de un psicólogo en este tema de los prejuicios. Y muchos de nuestros prejuicios, decía él, son el reflejo de ciertos rechazos hacia aspectos míos. Personales. Muy interesante. A veces yo no acepto algo de otra persona, pero en el fondo es el reflejo de un rechazo interior mío hacia algún aspecto de mí, de mi personalidad, de mi vida interesante. Ahora, Felipe hablaba de la globalización. ¿Será que realmente, realmente estamos interconectados? Yo creo que la globalización, una opinión muy personal, de alguna manera ha hecho que esas diferencias se resalten más. Ya sea en las relaciones interpersonales o en las redes sociales, como Joel lo menciona, yo creo que se ha resaltado, se ha remarcado de alguna forma esas diferencias. Hay personas que no piensan ni un segundo en poner su opinión en el Facebook, por ejemplo, justamente guiados por el prejuicio. Ah, no, pero fulano de tal, o pero tal grupo, o pero ya expreso mi actitud discriminatoria. No sé ni siquiera de qué se trata, pero ya emito un prejuicio. Y mira que en eso también hay otra cuestión. Ya que hablamos del tema personal, está también la necesidad de pertenecer. Es como que parece que también en esa búsqueda por una identidad, quiero separar, poner murallas en quien yo soy y tú no eres de los míos, o si eres, o yo pertenezco o no pertenezco a tu grupo, y esas distancias se acentúan. Y empezamos a entender a las diferencias quizás como un ataque, en vez de ser un momento de interacción en el cual incluso podríamos aprender algo. Podríamos cuestionar algo que nosotros tenemos y decir, hay otra forma de verlo y no es mala, o es incluso mejor a la mía. Nosotros tenemos miedo de celebrar las diferencias, nosotros tenemos miedo. Y es por eso que yo insisto que hay una gran contradicción entre la idea de que el mundo está globalizado, hay una gran contradicción entre la idea de que todos nosotros estamos conectados, interconectados, cuando esa velocidad de información solo hace aparecer cada vez más nuestras diferencias, sean las simbólicas o materiales, que son nuestras diferencias económicas, donde hay gente pasando fome. Y es gracioso, se estaba hablando de preconceito, prejuicio para ustedes, ¿no? Prejuicio. Ver como a Biblia tiene cosas interesantes para enseñarnos para nosotros en relación a ese aspecto. Eso me lembró bastante la llegada del profeta Samuel para un de David rey. El primero pede para llamar todos los hermanos, todos los hermanos, porque ellos tienen cara de rey, ellos tienen cuerpo de rey, ellos tienen porte de rey, ellos son experimentados en la guerra. Él va hasta la casa de Jessé. Só que la palabra de Dios para el profeta es, no atentos para lo que usted ve, porque usted ve lo que está del lado de fuera, pero Dios ve el corazón. Él tiene más un hijo, puede llamar más ese un hijo. Él tiene más un hijo, tiene. Y el propio padre era preconceituoso con el hijo también porque no presentó a David como hijo y llamó a David para ser rey. Usted ve, esos aspectos simbólicos que marcan y que geran estereótipos, ellos geran muchos, en la mejor expresión de la palabra, prejuicios para las personas. Es verdad. Porque el punto de partida para yo me relacionar con usted, él ya es negativo. Yo ya salgo en el negativo, yo no salgo de 0, yo salgo de menos 5. Y dependiendo del tipo de preconceito, de menos 10, de menos 15, de menos 20. Y ahí hay una busca para poder yo me igualar, cuando en realidad yo no soy igual. Exactamente. Y es interesante lo que él dice, ya estaba empezando a hablar portugués también. Es interesante lo que él dice, que justamente no es algo nuevo. Estamos hablando de la globalización acá y todo, pero en realidad esas diferencias existen ya desde tiempos de la Biblia o incluso mucho anteriores. Incluso la Biblia, que alguien puede llegar a pensar, ah, pero ¿qué sabía la gente de la realidad de la Biblia? O incluso los profetas que escribieron la Biblia, que fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia. ¿Qué sabían ellos de nuestra realidad? Quizás incluso allí podemos conseguir varios consejos, ¿no? Sí, incluso en la Biblia yo encuentro un caso muy claro, ya más allá de lo que estaba diciendo, sobre discriminación. Cuando vas al libro de Juan, por ejemplo, capítulo 1, versículo 30 o 45, Felipe ayó a Natanael y dice, hemos encontrado de quien Moisés escribió en la ley a Jesús, el hijo de José. Es decir, estaba diciendo, hemos encontrado al Mesías. Y Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, él ya tiene un preconcepto sobre Jesús. Y no sobre él, sino de la ciudad de donde él venía. Entonces, este asunto es tan antiguo, que nace en el corazón desde que entró el pecado. Ahora, una de las cosas que estamos aquí dialogando, ¿cuán difícil es poder sumar, aprender, celebrar las diferencias? Eso es muy complicado incluso entre los cristianos. O sea, si nosotros miramos, en el mundo ya es complicado, dentro de la iglesia incluso. Vamos a hablar de aquellos que dicen ser seguidores de Cristo. Aún allí es complicado mantener una unidad entre la diversidad que existe dentro. Entonces, si tomamos asuntos bíblicos, vamos a encontrar que es un tema ya muy antiguo. Ya es un problema que el ser humano viene, trae de manera natural. Sin embargo, podemos trabajar, podemos integrar, podemos sumar, podemos comprender. Yo creo que en el siguiente bloque podemos hablar de la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Que es tan necesaria para los buenos relacionamientos y para poder mantener por lo menos en la mayor cantidad posible la unidad en medio de esta diversidad. Excelente. Así lo dijiste, Pastor. En el próximo bloque vamos a seguir hablando porque ahora vamos a disfrutar de muy buena música. El tema está muy, pero muy interesante. No te lo podés perder. Así que ahora disfruta con Felipe aquí. Nueva canción, ¿no? Nueva canción. Te dejamos ahora con excelente música y ya seguimos con más conexión. Nueva canción. ¿Quién no sonhou en ser notado al menos una vez? Por un instante tener en sí los ojos de alguien ¿Quién no sonhou en ser alguien al menos una multidánea? ¿Quién no sonhou en ser alguien al menos una multidánea? ¿Quién no sonhou en ser notado al menos una multidánea? ¿Quién no sonhou en ser notado al menos una multidánea? ¿Quién no sonhou en ser notado al menos una multidánea? ¿Quién no sonhou en ser notado al menos una multidánea? ¿Quién no sonhou en ser notado al menos una multidánea? ¿Quién no sonhou en ser notado al menos una multidánea? ¿Quién no sonhou en ser notado al menos una multidánea? Y tus brazos